Buenas. La situación está muy complicada, muy complicada, pero el Real Madrid ha ofrecido 200 millones de euros. 200 millones de euros. Me dicen que la apunta José Félix Díaz también. José Félix Díaz apunta a la noticia. 200 millones de euros ha sido la oferta del Real Madrid. 200. El EMI, o sea, el PSG, sigue sin contestar. Una oferta que se ha hecho este mediodía. No había respuesta. El Madrid ha hecho el último intento. 200 millones de euros y no hay respuesta. En estos momentos, Mbappé está hundido. Mbappé está completamente hundido. Y el Madrid empecé a trabajar para ficharle el 1 de enero. Repito, Mbappé está hundido. El Madrid ha hecho la oferta de 200 millones la última este mediodía. Y el PSG ha pasado de todo. A las 11 y media nos vemos en el chiringuito en la sexta, ¿vale? Un abrazo a todos. Mbappé está pagando. Mbappé estándar a todos los hombres. Gracias.